Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del DINAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur Nº 201, Colonia Centro, en Guajotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de Noticias al Dien, donde les vamos a conocer la información más relevante generada en algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, como Coronango, Chosquilán y Altica, en San Nicolás de los Ranchos, Calpan, Domingo Arenas, Guajotzingo, entre otros, en donde, pues bueno, usted puede conocer un poco más de la información de manera más amplia, no solamente en la región, sino dentro de lo que es el Estado y a nivel nacional a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Todo esta información dentro de lo que es este espacio de Noticias Saludía, presentada en menos de 15 minutos, para que usted conozca del acontecer dentro de todos estos municipios. Le comento que Secretaría de Seguridad detiene a dos presuntos asaltantes en Coronango. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla detuvieron a dos sujetos presuntamente ligados al robo a transeúnte, perdón, robo a negocio y de vehículo en la zona de Coronango. De acuerdo a los hechos y derivado de un reporte, elementos de la Policía Estatal Preventiva ubicaron una unidad tipo yeta de color rojo con placas de clascal en la avenida Estación Central del fraccionamiento Misiones de San Francisco, lugar en el que presuntamente el vehículo sospechoso recorría la zona y desde donde un sujeto, al percatarse del arribo policíaco, descendió del vehículo para intentar darse a la fuga. Sin embargo, fue detenido y tras una revisión se le encontró un revólver 38 especial abastecido con cinco cartuchos útiles, mientras que calles adelante, los policías interceptaron también a un presunto cúmplice, quien tenía en su poder 50 cartuchos útiles, lo que Brandon de 23 años y Enrique de 33 fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. En otro de los temas, también dentro de aquella zona, inician programa de imagen urbana en Coronango. Para seguir impulsando el mejoramiento de la imagen urbana del municipio, el presidente Antonio Teucli Cuauque le dio inicio al programa Te Quiero Coronango, el cual consiste en la dignificación de fachadas, las cuales sumarán 900 viviendas en total con cobertura en la cabecera y juntas auxiliares y que tendrá una inversión global de 1.4 millones de pesos con recursos propios. Al respecto, el Edil resaltó que su administración impulsa una serie de programas, obras y acciones apegadas en todo momento al Plan Municipal de Desarrollo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes, tanto de la cabecera municipal como de las juntas auxiliares. Asimismo, pidió a los ciudadanos que se sumen al mejoramiento de la imagen urbana del municipio, exhortando a los jóvenes a evitar la pinta de grafitis en las paredes de los hogares, ya que ello demerita la imagen urbana municipal. Quiénonos de manera continua con la información ahora correspondiente al municipio de Shostla, inician programa de credencialización del INAPAM en San Miguel Shostla, el sistema municipal DIF. Dio inicio al periodo de credencialización para adultos mayores del INAPAM, en donde la presidenta del CEMEDIF, Ángela Solís Velásquez, afirmó que el ayuntamiento ha trabajado en los últimos meses con comerciantes del municipio y rutas del transporte público para ratificar y consolidar los convenios correspondientes en beneficio de los adultos mayores del municipio, por lo que invitó a las personas que ya cumplieron 60 años o más a realizar el trámite de inscripción acudiendo a las instalaciones del DIF y recordó que quienes presenten su tarjeta del INAPAM se les otorgará el 50% de descuento en el servicio del pago predial y agua, así como un 30% en el pago del servicio de basura. Por otra parte, adelantó que en días próximos se entregarán apoyos alimentarios a personas inscritas en los diferentes programas, por lo que los exhortó a estar pendientes de la información. Cambiando de municipio, Policía Federal localiza camioneta con armas largas en Tlaltenango, y es que en días pasados la Policía Federal dio a conocer que durante un operativo interinstitucional con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, y División de Gendarmería, realizado en el municipio de San Pedro Tlaltenango, ubicaron un vehículo en aparente estado de abandono, en el que al llevar a cabo una revisión de rutina, encontraron en su interior dos armas largas de grueso calibre, cartuchos y un cargador, por lo que la unidad junto con el arsenal fueron asegurados y puestos a disposición ante el agente del Ministerio Público de la Federación en seguimiento a las investigaciones. Continuando con otro de los temas, que bueno, pues ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, campesinos de Juan Cebonilla protestan en el Zócalo de Puebla contra consulta por gasoducto Morelos y advirtieron que no dejarán que se instalen las casillas. Tras el anuncio de la consulta ciudadana por parte del gobierno federal para decidir el futuro de la central termoeléctrica de Huesca, en el municipio de Yecapix, Morelos, pobladores de algunos municipios del octavo distrito local en Puebla, se pronunciaron en contra del ejercicio sobre el llamado Proyecto Integral Morelos a realizarse este 23 y 24 de febrero y que de acuerdo al INAFED, las casillas a instalarse en Juan Cebonilla, sería en Calle Hidalgo y 16 de septiembre en Cuanalá, Calle Reforma número 1 en Ometóscla y en Niños Héroes número 185 del barrio de Guadalupe. Nosotros tememos por nuestra seguridad, tememos por la seguridad que vivimos a las faldas del volcán Popocatépetl y lo ha minimizado, ha minimizado a los científicos porque él comenta que a lo mejor no tenemos la información, pues el que no la atiende es el señor porque no conoce de los riesgos. Entonces, nosotros, nuestra postura es no a la consulta porque violenta, viola nuestros acuerdos como pueblos originarios. Primero nos imponen un gasoducto, primero nos violan y ya después quieren llegar con dinero y dale y vas a decir, pues si aceptas otra vez que te viole, te voy a dar otro varito. Entonces nosotros no estamos de acuerdo, por lo menos en la región de Juan Cebonilla, nuestra postura es no a la consulta, no se va a permitir que se instalen las urnas. También de los que vayan a votar también porque hay lugares que no son afectados, por ejemplo, hablemos de mi zona que es Huejotzingo, San Pedro de Cholula. Son municipios que no tienen afectación del proyecto integral Morelos y que mucha gente desinformada probablemente lo avale, pero ¿cómo van a decidir ellos si no son afectados por la vida mía? Y es que ya anteriormente, al igual que en San Andrés Calpan y otros municipios, pobladores ya se habían pronunciado en contra de dicha consulta. Sin embargo, representantes del gobierno federal solo se limitaron a invitar a los pobladores a ratificar su postura los días del ejercicio ciudadano. Señor representante, nosotros exigimos totalmente la cancelación del gasoducto Morelos. No queremos gasoducto. Si usted ahorita lo lleva al monte y va a escuchar cómo está resumbando ahorita el popo. Todo la noche, no tiene mucho que tronó, hizo una explosión fuerte y con un gasoducto. Rafael Moreno Valle nos dejó encorralado con un gasoducto. Y el día del trancazo, ¿por dónde vamos a escapar si estamos acorralados? Cuando Andrés Manuel López Obrador andaba en campaña, tanto en Puebla como en Morelos, en Enecuilco, también allá en Tlaxcala, en Texólo, pues él dijo bien claro que él no estaba de acuerdo con este proyecto, que es una chingadera que los proyectos de otros países estuvieran generando la riqueza y nosotros dejándonos con todo el problema. Ahora, allá en Morelos, ya cambió de parecer, ya dijo que no, que lo va a llevar a cabo una consulta, y una consulta amañada, una consulta que no se está llevando a cabo correctamente porque no está respetando nuestros derechos como pueblos originarios. Ustedes, como mencionó, si ya se organizaron, si ya lo firmaron ante elegido, ya lo firmaron con los comisarios, ya lo hicieron, ya dijeron que no, un rotundo no, ahora lo único que les pedimos, vuelvo a lo mismo, el presidente puede decir sí, puede decir al final del día que se echa a andar y sin tomar en cuenta al pueblo. Hoy lo está haciendo, hoy está tomando en cuenta a todos ustedes como ciudadanos. Si ya se organizaron, pues vayan ese día a la consulta y voten, participen, un con uno, ustedes pueden hacerlo, digan no queremos esta consulta, con los comitiva, con la de manera colectiva como ustedes gusten. Pues bien, ahí parte de lo sucedido, de lo comentado al respecto de este tema, en el cual, pues bueno, usted también que tendrá la posibilidad de asistir, participar en esta consulta ciudadana, ya que estarán participando municipios como San Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula, Huejotzingo, Nealtitcan, Tlaltenango, algunos otros municipios de la zona, incluso hasta Tochimilco, entre algunos otros, pues bueno, tendrán la última palabra al respecto. Usted, ¿cuál es su opinión al respecto? Háganos llegar a través de las redes sociales, a través de lo que es la publicación de este informativo de noticias al día. En otro de los temas, se inician actividades de taekwondo en telesecundaria de Chahuac en Domingo Arenas. El pasado martes, con el apoyo del Ayuntamiento de Domingo Arenas, que encabeza Javier Meneses Contreras, se llevó a cabo la primera clase mixta de taekwondo y educación física en la telesecundaria de la colonia Chahuac, en donde además autoridades municipales y educativas trabajan en un área deportiva para beneficio del alumnado. Estamos aquí en la secundaria Domingo Arenas, en la zona de Chahuac. Estamos haciendo las actividades de taekwondo, claro, con el apoyo del Ayuntamiento y con el apoyo de la directora de la escuela. La finalidad de estas actividades es para fomentar el deporte y la disciplina para los niños, para una mejor educación. Pues esta actividad de la restauradora es para emparejar el área que tenemos ahí en la parte de abajo, para realizar una cancha de fútbol rápido. Esto igual es para el beneficio de los jovencitos aquí para fomentar el deporte. Vamos poco a poco, pero pues todo es para beneficio de la educación, del deporte y pues esperamos que los jovencitos y los directivos pues estén con el beneficio de todo esto que se esté haciendo. Como regidora de deporte les invito a todas las chavas, a los chavos que se acerquen a la presidencia municipal. Para mayor información vamos a abrir un torneo de básquetbol, pues si necesitan más información pueden acudir a la presidencia municipal. Cambiando de temas, estancias infantiles en Teoclalcingo aún no son notificadas sobre el recorte al subsidio de manera oficial. En el municipio de San Felipe de Teoclalcingo titulares de estancias infantiles dieron a conocer que hasta el momento no han tenido notificación oficial sobre el recorte del 50% al subsidio que reciben, pero que al igual que en otros municipios, desde diciembre no han recibido apoyo económico, obligándolos a recortar personal e incluso en aumentar la cuota a los padres de familia, lo que ha provocado que muchos dejen de enviar a sus hijos a las estancias, siendo las más perjudicadas aquellas que se encuentran en zonas rurales debido a que las condiciones económicas son más precarias a comparación de las zonas urbanas. Finalmente calificaron como errónea la propuesta de que los abuelitos o algún otro familiar se encarguen del cuidado de los pequeños pues resaltaron que no están capacitados y no cuentan con conocimientos específicos para el desarrollo infantil. Otro tema controversial del cual pues bueno seguramente usted tendrá mucho que dar a conocer en cuanto pues a lo que es su opinión al respecto de este tema y que bueno pues se viene generando desde hace ya varias semanas, varios meses. En otro de los temas realizan primera demostración de escoltas de CAIX en Huejotzingo. Este día la explanada Fray Juan de Alameda fue sede de la primera demostración de escoltas infantiles que el sistema municipal DIF en coordinación del ayuntamiento de Huejotzingo que dirige Angélica Alvarado Juárez llevó a cabo con la finalidad de fortalecer el sentimiento de amor y respeto a los símbolos patrios así como de incrementar el fervor a la bandera nacional. En su mensaje Guadalupe Alvarado Juárez, presidenta del CEMEDIF, confió en que con el esfuerzo docente de padres de familia y de la coordinación de desarrollo comunitario DIF se desarrolle en alumnos y alumnas su sentido de pertenencia, de identidad nacional y su formación en valores cívicos haciendo los mejores ciudadanos. Finalmente agradeció la participación de todos los CAIX pertenecientes al municipio como el de La Soledad, el Carmen, el de San Juan Pancóac, de Santa María Tezcac, Santa Ana, Xalmimilulco, el Regilete, Xochiquetzal y de San Luis Coyotzingo mismos que recibieron un reconocimiento por parte del CEMEDIF. Voy a para ir finalizando con nuestra información de este día de este fin de semana ya viernes 22 de febrero y NAOE presentará este fin de semana en primaria de Huejotzingo, el universo en tus manos. La escuela primaria Miguel Hidalgo de la cabecera municipal será sede de una serie de talleres y conferencias que el INAOE en conjunto del colectivo H y Voz Juvenil Huejotzingo estarán presentando este sábado 23 de febrero a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8.30 de la noche en lo que han denominado el universo en tus manos 2 en donde también habrá telescopios para que los asistentes puedan observar los astros. El acceso es totalmente libre para toda la familia y les recuerdo que se estará llevando a cabo este sábado 23 de febrero a partir de las 4 de la tarde en la primaria Miguel Hidalgo ubicada muy cerca del Zócalo de Huejotzingo. Así es que bueno pues este es un evento que usted puede aprovechar llevar a sus pequeños a esta primaria para que pues bueno conozcan más de todo lo que conlleva todo este tema de la astronomía con respecto pues a estos talleres y conferencias que estará arribando pues por parte del INAOE dentro de lo que es esta primaria en Huejotzingo. Por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión le invito a que nos acompañen o sigan redes sociales y por supuesto nos deje ahí su opinión, nos escriba ahí sus comentarios con respecto a algunos de los temas que aquí en este espacio y en cada emisión les vamos dando a conocer. Usted nos encuentra en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Por nuestra parte esto ha sido todo en este fin de semana, pásenla muy bien, lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.